Hola gente de Youtube aquí Hagoromo-sama. Hoy les traigo la parte 28 de ¿Qué hubiera pasado si Naruto era la reencarnación de Indra y Asura, nieto de Madara Uchiha y era criado por Minato? Si quieren un saludo pídanlo en el comentario fijado. Capítulo 28. Tarde en la noche, campo de entrenamiento 7 agachándose bajo su mano extendida, ella empujó su brazo hacia adelante para golpear un Tenketsu en la articulación de su hombro, pero él rápidamente la interceptó agarrándola por la muñeca con la mano derecha. Siguió empujando su mano izquierda sobre su hombro. Usándolo como apoyo, la volteó y fue a hacer un barrido de piernas. Sin embargo, ya habiendo predicho sus movimientos, saltó sobre sus piernas y se dio la vuelta para darle una patada circular en la cara. Levantando los brazos justo a tiempo, logró bloquear la patada, pero ciertamente se sorprendió por la fuerza detrás de ella, ya que fue empujado hacia atrás unos pocos metros. Puedo ver que Tsunade Baachan te ha entrenado bien, Inata-chan. Dijo Naruto con una sonrisa en su rostro. Se frotó ligeramente el antebrazo izquierdo donde su pierna hizo contacto, pero por lo demás estaba bien. No he terminado aún. Inata respondió, mientras una vez más activaba su Gyakuga. Naruto simplemente sonrió a cambio cuando su ojo izquierdo se volvió de un rojo diabólico. Adelante, niña. Comentó Naruto, adoptando su postura de Taijutsu. Sin más preámbulos, Inata corrió hacia él con todas sus fuerzas. En el momento en que ella se acercó a él, ella lanzó una ráfaga de golpes con la palma hacia la parte superior del pecho. Y con esa sonrisa todavía plantada en su rostro, Naruto siguió desviando los golpes de la palma en el último momento, golpeando su muñeca. Al ver que todavía era incapaz de darle un golpe, Inata entrecerró los ojos mientras empujaba más chakra a través de sus brazos. Un ligero tono de chakra rodeó sus palmas, ya que sus golpes se volvieron más rápidos. Sin embargo, parecía que Naruto estaba desviando los golpes fácilmente, estaba pasando por un momento bastante difícil. Su Sharingan se movía continuamente en todas direcciones para predecir su próximo ataque. Fue solo debido a su experiencia en la lucha contra Inata, que incluso pudo mantener su postura y el suelo. Ciertamente estaba impresionado con lo lejos que había crecido Inata y estaba seguro de que si le diera el tiempo suficiente, se convertiría en una de las mejores de Konoha. Mientras tanto, Inata seguía esforzándose, tratando de ir más allá de las limitaciones de su fuerza y resistencia. En ese momento, su Yakuga notó un leve estremecimiento en el antebrazo izquierdo de Naruto y, aprovechando eso, rápidamente fue a golpear su muñeca izquierda. Estaba a un centímetro de distancia, cuando Naruto movió su brazo hacia un lado, una vez más. Sin embargo, en lugar de mostrar signos de angustia, rápidamente bloqueó la rodilla derecha que la rubia empujó hacia su torso. Al ver que el brazo derecho de Naruto venía a golpearla al mismo tiempo, Inata dio un paso hacia el lado del ataque y rápidamente golpeó algunos Tenketsu en su muslo derecho. El rubio inmediatamente saltó hacia atrás para ganar algo de distancia. Si bien no necesariamente le dolía abrir puntos de Tenketsu, seguía siendo una molestia con la que prefería no lidiar. Sin embargo, al levantar la vista no pudo evitar sonreír al ver el vértigo en el rostro de Inata. Bueno, ¿no eres un ángel feliz? Dijo Naruto, mientras caminaba hacia ella. Inata inmediatamente detuvo sus movimientos cuando vio al rubio caminar hacia él. Un leve rubor se extendió por sus mejillas al escuchar sus palabras. Aunque, ella siempre mantuvo una compostura perfectamente tranquila frente a los demás, pero él siempre se las arreglaba para encontrar la manera de hacerla sonrojar cuando estaba sola. Eh, bueno, yo, me las arreglé para golpearte, así que, por supuesto que estoy feliz. Dijo Inata, mientras tartamudeaba un poco al principio. Ella retrocedió unos pasos al ver su mirada depredadora. Pero, antes de que pudiera hacer algo más, Naruto apareció de repente detrás de ella y la rodeó con sus brazos. Ella solo podía suspirar ante sus payasadas, pero definitivamente disfrutaba estar en sus brazos. Tenerlo tan cerca siempre hacía que su corazón palpitara y su sangre se acelerara. Estoy tan feliz de ver que estás mejorando, Inata-chan. Naruto susurró en sus oídos, mientras olía el embriagador olor a la banda de su cabello. Ella se retorció levemente al sentir su aliento en su cuello y estaba segura de que su corazón dio un vuelco cuando sintió sus labios en su cuello. Cerró los ojos, se dio la vuelta y apoyó la cabeza en su pecho. Fue entonces cuando se dio cuenta de lo alto que había crecido Naruto desde los días de la academia. En este momento, exhaló un suspiro de satisfacción al escuchar el latido rítmico de su corazón. Poniéndonos cómodos, ¿verdad? Bromeó Naruto, mientras descansaba su barbilla en su cabeza. Inata se rió levemente mientras se acariciaba más con él. Por supuesto, me estoy poniendo cómodo. Estar contigo es lo que más me gusta del mundo. Inata susurró pacíficamente. Una amplia sonrisa se dibujó en su rostro, ya que podía sentir lo contenta que se sentía ella en ese momento. Y el solo saber que ella era feliz y estar cerca de ella, siempre calmaba la furiosa atormenta en su mente y corazón. Tomando sus mejillas con las manos, Naruto levantó la cabeza para poder mirar directamente a sus hermosos ojos blancos. Quiero que tengas cuidado mañana, ¿de acuerdo? No sé qué haré si te pasa algo, dijo Naruto. En respuesta, ella simplemente se puso de puntillas y lo besó suavemente en los labios. Incluso si fuera por un segundo, Naruto sintió que todas sus preocupaciones se desvanecían, como si estuviera siendo devorado por todo un océano. Estoy tratando de hablar en serio, Inata-chan. Naruto replicó. Y una vez más, Inata se puso de puntillas y le dio un beso en los labios. Ella se rió cuando lo vio fruncir las cejas en concertación. Al escucharla reír, Naruto simplemente suspiró ya que ni siquiera podía enojarse. Su risa era una melodía para sus oídos más dulce que el néctar de las flores en primavera. Vaca, debería ser yo quien te diga eso, no quiero perderte de nuevo. Prométeme que tendrás cuidado y no harás nada para hacerte daño. Inata susurró mientras descansaba su frente en la de él. Mirándose a los ojos, ambos pudieron ver el amor y la preocupación que se sentían el uno por el otro. ¿Me conoces, Inata-chan? Yo, no puedo prometerte eso. No puedo dejar que nadie cercano a mí muera mañana. Si es por el pueblo y mis amigos, con mucho gusto daré mi vida para protegerlos. Naruto respondió con ojos firmes. Piensa en ti también, a veces. Piensa en nosotros, Naruto-kun. Sé cuánto amas a la aldea y a la gente en ella, pero, ¿cómo crees que nos sentiremos si mueres frente a nosotros? Dijo ella con un leve quejido. Naruto le acarició las mejillas con suavidad y le secó la lágrima de la cara. Desde que era un niño, nunca pensó en sí mismo. Siempre fue el pueblo y sus amigos antes que él. Y ni siquiera se vio obligado a pensar de esa manera. Realmente se preocupaba más por los demás que por sí mismo. Entonces, te lo prometo. Pelearé contra el Shinigami mismo si viene por mi vida. Nunca te dejaré a ti ni a nadie más solos. Es una promesa para toda la vida, Inata-ime. Naruto respondió con una ligera risa. Sin embargo, al ver la seriedad en sus ojos, fue sorprendido un poco. Al ver la intensa pasión en sus ojos, ciertamente sacudió algo dentro de él. Y en ese momento, Naruto supo que nunca podría vivir en paz sin ella. Promesa. Lo juro por todos los dioses de arriba, día siguiente el día lleno de acontecimientos para la población de Konoha finalmente había llegado. A diferencia del resto del año, hoy las calles de Konoha estaban llenas de hordas de personas de varias regiones de la nación elemental. Como Gakure, Sunagakure, Tanzakugai, Otafukigai, así como la capital de la nación del fuego, Keisi. Los ciudadanos de la aldea parecían estar de buen humor, ya que esperaban ganar una gran suma de dinero a través de sus ventas. La mayoría de las tiendas habían exhibido sus mejores artículos en el frente, para atraer a más clientes y los restaurantes habían puesto varias ofertas en carteles por todo el pueblo para invitar a los de fuera del pueblo. Aunque los civiles y los forasteros parecían estar de buen humor, era un caso completamente diferente con el Shinobi de Konoha. La inminente amenaza de guerra que se cernía sobre Konoha ciertamente los mantuvo alerta. Había varios equipos de Shinobi de Konoha, en cada uno de los edificios importantes de la aldea. Estacionados secretamente en cada puerta de la aldea, había escuadrones compuestos por miembros del clan Aburame e Inuzuka. Aparte de ellos, también había un miembro adicional de Anbu, que podía comunicarse con la sede de Anbu. Los jefes de clanes como Shikaku e Inoichi estaban estacionados en el cuartel general de Anbu, desde donde podían comandar las fuerzas durante la guerra. Mientras Shikaku supervisaba la formación de batalla además de ser el estratega, Inoichi fue quien comunicó el plan a todos. Mientras tanto, Tsunade y Shizune habían estacionado discretamente campamentos médicos en varias partes de la aldea, para que pudieran recibir la atención médica a los heridos a su debido tiempo. Yamato, el director de Anbu, así como Itachi y Shizui estaban estacionados en el edificio de Lokage, desde donde podían comandar fácilmente los escuadrones de Anbu por toda la aldea cuando estalló la guerra. El hecho de que Tsunagakure hubiera decidido traicionarlos no sorprendió a la mayoría de los altos mandos de la aldea. Pero era la fuente lo que les había sorprendido de verdad. Ninguno de ellos había esperado que el propio hijo del Yondaime Kazekage traicionara a su propia aldea. Si no hubiera sido por el respaldo de Naruto, Gaara seguramente habría sido detenido e interrogado más horriblemente. Sin embargo, simplemente se le pidió al genin de Tsunade que regresara a su equipo y fingiera que no había pasado nada. Actualmente, Gaara y su equipo salían de su hotel y se dirigían al estadio de Konoha. Los últimos días habían sido de los más tranquilos para la pelirroja. Saber que había personas en las que podía confiar y en las que podía confiar le había proporcionado una tranquilidad inesperada. Había pasado la mayor parte de los días desde entonces, con Naruto y Sasuke. O simplemente estaba sentado en la parte superior del monumento Okage o incluso entrenando de vez en cuando. Incluso Shukaku no lo había molestado mucho y estaba extremadamente agradecido por eso. Pasar tiempo con la rubia le había hecho darse cuenta de que había mucha belleza en el mundo que necesitaba ser protegida. Sin embargo, Temari y Baki también notaron este cambio repentino en Gaara. Sin embargo, los dos no habían expresado su opinión por temor a ser asesinados. Mientras que, Temari solo tenía curiosidad por saber que provocó este cambio, Baki había sospechado un poco del comportamiento de Gaara. Durante la invasión, Gaara jugó un papel importante, donde se transformaría en Ichibi en el medio de la aldea y causaría estragos. Sin embargo, considerando el tipo de persona que era Gaara, Baki estaba seguro de que la pelirroja haría exactamente eso. El sensei de los genins de Suna era el tipo de persona que creía que los hinchuriki eran meras herramientas utilizadas por la aldea en sus caprichos. Kazekage-sama, Tsuchikage-sama y Danzo-sama deberían estar a unas 10 millas de la aldea junto con el resto de los shinobi. Si todo va, de acuerdo con el plan, Konoha ya no estará de pie después de hoy, pensó Baki con una sonrisa. Mientras el equipo de Suna se abría paso por las calles densamente pobladas de la aldea, Baki le gritó a Gaara que se detuviera. ¿Qué? Preguntó Gaara con su habitual mirada. Espera a que la señal de Orochimaru comience con tu alboroto. Como sabes, él estará en el stand del Kage con el Okage y el Raikage, disfrazado de Kazekage. El ataque probablemente comenzará cuando comience tu partida. Así que, no lo hagas hacer cualquier cosa precipitada hasta ese momento. Baki ordenó fríamente. Por un simple segundo, Gaara se preguntó si estaría bien matar al hombre aquí y ahora, pero pensó en contra. Naruto le había aconsejado que no hiciera nada que levantara demasiadas sospechas entre sus compañeros de equipo y Sensei. Mientras pueda alimentar con sangre a mi madre, respondió Gaara y siguió caminando, sin mirar atrás. Escuchar esas palabras ciertamente envió un escalofrío a su columna vertebral. Incluso Baki sabía que la única razón por la que Gaara no lo había matado hasta ahora era porque el Kage le había ordenado específicamente que no lo hiciera. A los ojos de su Kage, Kadashi no viera prescindibles y eso significaba para el progreso de la aldea. El hombre simplemente suspiró y continuó siguiendo a la pelirroja. ¿Tú también lo has notado, no? Ha sido un poco diferente en los últimos días. Aunque me pregunto qué pasó, Temari le susurró a Kankuro. Dijo Genin arqueó una ceja ante la declaración. Desde que tenía memoria, su hermano siempre había sido una persona fría e indiferente. Además, siempre que intentó hablar con él en el pasado, siempre lo amenazaron con matarlo. No sabía si era por miedo o no, pero había dejado de preocuparse por Gaara hacía mucho tiempo. Entonces, nunca se molestó en notar si había un cambio en su personalidad o no. Creo que estás viendo cosas, Temari. ¿Sabes cómo es? Alguien como él no va a cambiar, pase lo que pase. Kankuro respondió casualmente. Ella suspiró al escuchar sus palabras. Realmente no podía culparlo por su forma de pensar. Pero al mismo tiempo, él era su hermano, y ella deseaba estar cerca de él. Pero nunca pudo reunir el valor suficiente para decir lo que pensaba. Estadio de Konoha En el Estadio de Konoha, las gradas comenzaron a llenarse lentamente. Mientras los civiles de Konoha estaban sentados en la sección central, los visitantes de fuera de la aldea tenían la sección más a la izquierda y la más a la derecha del estadio. A los shinobi se les dio una sección separada, justo encima de los civiles de Konoha y los clanes estaban sentados al lado de la sección shinobi. Los dignatarios importantes como los dainyos de Fear Nation, Lignin Nation y Win Nation estaban en las gradas sobre la sección de shinobi, custodiados por su propio shinobi personal. Minato y Naruto estaban parados en el palco de Kage, que estaba al lado de los asientos del dainyo. El Yondaime Raikage, A, fue el siguiente en entrar junto con sus dos guardaespaldas, Daru Ize el Raikage tenía la piel oscura con una gran constitución musculosa, cabello blanco peinado hacia atrás, un pequeño bigote y una perilla. Su rostro tenía pómulos pronunciados y surcos de lágrimas debajo de los ojos, y un pliegue prominente alrededor de la frente. Llevaba un aori blanco sin camisa debajo y también usaba el tradicional sombrero Raikage. Tenía tatuajes negros de Fuma Shuriken en ambos hombros y llevaba un gran brazalete dorado en las muñecas. Similar al Raikage, Daru Ize también era un hombre de piel oscura con una nariz ligeramente bulbosa, ojos negros que por lo general se veían aburridos y desgreñados, el cabello blanco que cubría su ojo izquierdo. Su atuendo consistía en un uniforme sin mangas de cuello alto con pantalones holgados, vendas en las muñecas y el chaleco antibalas de una correa sobre un hombro del shinobi de Kumogakure. A diferencia del Raikage y Daru Ize era un hombre bastante joven con ojos oscuros y cabello rubio corto que llevaba con raya al frente. Vestía el atuendo estándar del ninja Kumogakure. Una camisa negra sin mangas con un chaleco antibalas blanco de una correa y un hombro, protector de frente negro, protectores de brazos negros característicos hasta los codos y espinilleras de Kumogakure rojas y blancas junto con un par de sandalias. Raikage Dono, ha pasado un tiempo desde que nos conocimos. Me alegra que puedas unirte a nosotros hoy. Minato saludó con una sonrisa. A pesar de su rivalidad en el campo de batalla, de todos los otros Kages, Minato consideraba que A era una buena persona y tal vez incluso un amigo. Tal vez fue porque los dos tenían aproximadamente la misma edad o porque nadie más podía competir con él en términos de velocidad. Por supuesto, vendría. No me perdería que Samui ganara los exámenes de Chunin. Raikage respondió, con bastante orgullo. Minato no pudo evitar reír ante el sencillo comentario. Los dos siempre habían tenido una rivalidad amistosa entre ellos. Los ojos de E luego se lanzaron hacia Naruto, quien estaba en silencio al lado de Minato. Y durante unos segundos, mantuvo la mirada fija en el Namikaze más joven. Entonces, eres el Kuroshi, de lo que he escuchado mucho. No te ves tan mal mocoso. A comentó con una burla. Para ser franco, A quería conocer al hijo de Minato desde hace bastante tiempo. Ser considerado como un Shinobi de rango S a una edad tan joven era sin duda una hazaña. Y cuando se enteró de que el joven Namikaze humillaba a Onoki y al Shinobi Iwa en Takigakure, se había reído mucho de eso. Definitivamente creía que la forma de pensar del anciano era demasiado pasiva para el mundo Shinobi. Si bien es posible que no lo demuestre abiertamente, también deseaba que su tierra natal estuviera en paz. Y solo porque te ves más fuerte que yo, no significa que puedas vencerme, respondió Naruto con una sonrisa. Tanto Darui como C tenían miradas de asombro en sus rostros ya que nadie jamás le había dicho tal cosa a su Kage. Incluso entrecerró los ojos en Naruto. Oh. Eso es un desafío, escuché. Deberías conocer tu lugar, chico. A declaró con brusquedad mientras se agachaba para mirar directamente a los ojos de Naruto. Sin embargo, una sonrisa se formó en su rostro cuando notó que Naruto ni siquiera se inmutó por su intimidación. El sudor de Minato cayó ante la inusual exhibición del Raikage. Me gustas chico. Tienes agallas y puedo decir que eres bastante fuerte, como tu viejo aquí. Ha comentado. Naruto se rió ligeramente al escuchar eso, ya que sabía que a su padre no le gustaba que lo llamaran viejo. Y como era de esperar, Minato tenía una expresión inexpresiva en su rostro. No soy tan viejo, ya sabes, tenemos más o menos la misma edad a, se quejó Minato mientras cruzaba los brazos sobre el pecho. Daru y C estaban bastante sorprendidos por el humor entre los tres, ya que nunca habían visto a su Raikage actuar tan despreocupado. De todos modos, ¿por qué no nos sentamos? El cacecaje debería llegar pronto y hay un asunto importante que deseo discutir contigo antes de eso. Minato dijo, terminando con una nota seria. El Raikage y sus guardaespaldas ciertamente pudieron sentir el cambio en la tensión tan pronto como Minato pronunció esas palabras. Pero a lo conocía desde hacía años y creía que el hombre no usaría ninguna táctica solapada. Muy bien, soy todo oídos. Escucharé lo que tengas que decir. La dijo, mientras tomaba asiento al lado de Minato, mientras que Daru y C y Naruto estaban detrás de su respectivo líder. Minato rápidamente hizo algunos sellos con las manos y discretamente erigió una barrera insonorizada alrededor de la caja de Kage. Uno de los miembros de Ambu estaba esperando junto a las puertas del estadio la llegada del cacecaje, por lo que sabía que tenía algo de tiempo para discutir el asunto de la invasión antes de eso. Además, creía que sería mejor que el Raikage supiera sobre esto ahora, en lugar de más tarde. Y si Kumo decidiera ayudar a Konoha, sus posibilidades de victoria aumentarían enormemente, y las dos aldeas tal vez podrían incluso hablar sobre una alianza que sería mutuamente beneficiosa. Mientras tanto, C tenía un sentimiento de hundimiento sobre la situación. Tenía una habilidad inata para sentir el chakra a su alrededor en gran medida. Y al entrar a Konoha hoy, había sentido una gran cantidad de shinobi de Konoha dispersos sistemáticamente por los lugares importantes de la aldea. Si bien no había pensado mucho en eso antes, ver a lo Kage tomar precauciones como una barrera de sonido definitivamente hizo que pareciera que algo andaba mal. Voy a ser franco ahora, Konoha será invadida hoy por Togakure, Iwagakure, Tsunagakure y otro ninja desaparecido de Konoha llamado Ranzo Shimura. Hemos tenido esta información durante las últimas tres semanas y nos hemos estado preparando para la guerra que se avecina. Desde la caída de Takigakure, Onoki prácticamente le había declarado la guerra a Konoha. Y Orochimaru es el líder actual de Otogakure, quien siempre le ha guardado rencor a la aldea. Y estoy seguro de que no necesito decírtelo sobre Danzo. Huyó de la aldea poco después de esa noche. Y no ha regresado desde entonces. Estoy seguro de que su objetivo principal somos Naruto y yo. Pero tampoco los dejaría pasar por eliminarte a ti. Minato dijo, de hecho. La incredulidad era claramente visible en los rostros del shinobi de Kumogakure. Tres pueblos contra uno solo es una situación desastrosa. Además, dos de cada tres eran las grandes aldeas de las naciones elementales. Tanto Darui como C estaban bastante mortificados por la información, pero el Raikage simplemente miró al rubio Okage. Mientras pensaba en la situación, simplemente podía alejarse de la pelea y dejar a Konoha a su suerte. Después de todo, tenía que pensar en su propia aldea. Sin embargo, dudaba que el enemigo simplemente dejara que su shinobi saliera ileso. La otra posibilidad era que Onoki le pidiera que se uniera a su causa para erradicar Konoha. Estás poniendo mucha C en nosotros para ayudarte, Minato. ¿Y si nos volviéramos en tu contra? Después de todo, nuestras dos aldeas nunca han tenido mucha buena C entre nosotros. A respondió, para calibrar su respuesta. Para sorpresa del hombre corpulento, fue Naruto quien dio un paso adelante y lo miró fijamente con una mirada estoica en su rostro. No importa cuántos hay, o quiénes son, eliminaré a cualquiera que intente poner una mano sobre Konoha hoy. Hace años, debería haber matado a Onoki y Orochimaru cuando tuve la oportunidad, pero eso no lo hará. Será el caso hoy. Dos cajes probablemente caerán a la muerte hoy, matando a otro, dijo Naruto siniestramente pero fue interrumpido por Minato. Ya es suficiente, Naruto. Minato dijo con frialdad mientras miraba a su hijo por el rabillo del ojo. Perdona mi hijo, ah es bastante, apasionado cuando se trata de nuestra aldea. Aunque, no creo que pueda culparlo. Pero me alegraría si tú y tus hombres nos ayudaran en la batalla que se avecina. No, he preparado un pasaje seguro para que tu shinobi sea escoltado fuera de Konoha. Sin embargo, si decides pelear con nosotros, lo más probable es que podamos cambiar la historia pasada entre nuestras dos aldeas y luchar por un futuro mejor. Las probabilidades parecen apiladas en nuestra contra, pero protegemos los nuestros hasta el final, y eso también incluirá a Kumogakure. Minato aclaró. Aunque, dijo eso, no dudaría en derribar al Raikage y sus hombres si terminaban volviéndose en su contra. Puede que le duela un poco hacerlo, ya que de hecho le gustaba a, pero tendría que hacerse. De hecho, hoy sería un día monumental para que Konoha lo recuerde. Al escuchar sus palabras, aciertamente tuvo mucho en que pensar y, a juzgar por la situación, no pasó mucho tiempo. La perspectiva de promover la buena voluntad entre Konoha y Kumogakure le parecía atractiva. A diferencia de su padre, no deseaba estar encima de todos los demás. Durante la última guerra, él mismo había experimentado la pérdida de un gran número de sus amigos, algunos debido al odio de otros aldeanos en Kumo y otros debido a los errores de su padre. Aún así, sentía un gran respeto por su padre, sabiendo muy bien que cualquier acción que tomara era simplemente por el bienestar de Kumogakure. Su pensamiento luego cambió a un momento en que Hiraiya le había mencionado una vez que consideraba a Minato como el hijo de la profecía, alguien que provocaría un gran cambio o revolución en el mundo shinobi. Sus ojos luego se lanzaron hacia Naruto. El chico tiene que ser peligrosamente poderoso para hablar de matar a tres cajes o profundamente estúpido, aunque, si la información sobre él es precisa, tiene el poder para hacerlo, pero, además, sería beneficioso para nuestra aldea tener una alianza con él. Al menos otra aldea. Un pensamiento. Otra perspectiva que hizo Kea se inclinara aún más a aceptar la propuesta fueron los rumores que había recogido de la División de Operaciones Negras de Kumogakure. Rumores sobre una organización de varios shinobi de rango S. Su shinobi no había podido encontrar nada más en el grupo, pero la noticia era realmente preocupante. Pensamientos similares también estaban pasando por la mente de Darui. Si bien se vería obligado a luchar contra Konoha si su kage se lo pedía, sabía que sus posibilidades de supervivencia serían escasas. Había una razón por la que Yondaime Okage y Naruto Namikaze eran actualmente los shinobi más temidos de las naciones elementales. Luego, hubo más shinobi como Hiraiya de los Sanin, Tsunade Senju, Itachi Uchiha, Shisui Uchiha, que serían igual de difíciles de derrotar. Además, incluso si Kumo se alineara con Iwa, Suna, Oto y Danzo, no había garantía de que todos los de su lado salieran ilesos. Y considerando el hecho de que Konoha había tomado las medidas adecuadas para enfrentarse a tres pueblos en la invasión, sería beneficioso ponerse del lado de Konoha. Con eso en mente, se acercó a A y se bajó al Raikage. Tefe, creo que deberíamos alinearnos con Konoha en esta situación. Sería bastante aburrido luchar contra sus fuerzas si ya están preparados para la guerra. Dijo Darui en voz baja. A asintió con la cabeza, ya que también había llegado a la misma conclusión. Si bien no dudaba de sus habilidades contra el Oka-ge, tampoco deseaba matar a Minato. Lanzó un profundo suspiro, mientras pensaba en todo hoy. Simplemente había venido a ver los exámenes finales de Chun-Lin, y ahora tendría que lidiar con una guerra. Mirando a los dos Namikaze, sus rasgos faciales se endurecieron mientras decía las siguientes palabras, Kumogakure te ayudará, Minato. El mundo shinobi ha visto muchas peleas innecesarias. Las naciones elementales no necesitan gente como Onoki, Orochimaru o Danzo que solo piensa en superar a los demás sin importar las consecuencias. Esperemos un nuevo futuro, Oka-ge, dijo Ah, terminando con una nota ligera. Antes de que Minato pudiera responder, unambú apareció junto a Minato con un shunshin. Oka-ge-sama, el kaze-kage ha entrado al estadio y se dirige hacia aquí. Ella declaró debidamente. Gracias, Neko. Aprecio el mensaje. Y por favor informe a Yamato y Shikaku que Kumo nos ayudará en la invasión, para que puedan adaptarlos a nuestros planes en consecuencia. Aunque sorprendida por la revelación, no mostró ninguna reacción externa. Sin embargo, había una parte de ella que simplemente quería matar a los enemigos hasta el suelo. Debido a ellos, el amor de su vida le había sido arrebatado sin ceremonias. Y tampoco quería perder a nadie cercano a ella hoy. Sabía que Kumoambú estaba mal por su parte dejar que las emociones tomaran el control, pero cuando se trataba de aquellos que amaba, ciertamente era difícil para ella. Hoy, les mostraría lo que significaba meterse con los shinobi de Konoha. Sí, Oka-ge-sama. Se inclinó una vez y se alejó parpadeando hacia el edificio del Oka-ge. Poco después de eso, Minato deshizo la barbara del sonido alrededor de la caja de Kage. Konoha estará en deuda contigo, A acudiremos en ayuda de Kumogakure cuando la necesites. Minato dijo finalmente, con un suspiro de alivio. Justo cuando A sintió, dos nuevas presencias entraron en la caja de Kage. El Kaze-Kage y su guardaespaldas. Oka-ge-sama, Ra y Kaze-sama, es un placer verlos a ambos. Parece que soy el último en llegar. El Kaze-Kage saludó a los dos mientras tomaba asiento. Amiró levemente a Zey y el mensaje se entendió claramente. Rápidamente se apartó de la caja de Kage y fue a buscar a B para informarle sobre los acontecimientos. Rasa Dono, me alegro de que puedas unirte a nosotros hoy. Ahora que estás aquí, podemos comenzar finalmente con los exámenes de Chunin. Minato dijo con calma. Mientras tanto, Naruto miró al hombre durante unos segundos, mientras apretaba los puños. Claramente podía decir que era Orochimaru disfrazado de Kaze-Kage y mirando a su guardaespaldas, podía sentir cuatro firmas de chakra diferentes provenientes del mismo cuerpo. No es un enje normal, tiene que ser una versión avanzada que creó Orochimaru para mantener a algunos de sus mejores shinobi con él en todo momento, pensó Naruto con sospecha. Aún así, se recompuso ya que no deseaba revelar nada a través de sus emociones. Será una batalla muy reñida, Naruto. Espero que estés listo. Tendrás que dar todo lo que tienes si deseas proteger a todos en la aldea, dijo Kurama, desde dentro del paisaje mental de Naruto. Conozco a Kurama, sé. Me aseguraré de que todo salga de acuerdo al plan, pensó Naruto. Ah, sí. Ciertamente. Hay muchos shinobi prometedores en la final de este año. Sin duda sería entretenido verlos mostrar sus habilidades. Kazekage notó, mirando hacia la arena. A estas alturas, la mayor parte del estadio ya estaba lleno de gente. Incluso los dainyos de las Naciones del Fuego, el relámpago y el viento se habían sentado en un palco aparte junto a los kages. Y los participantes se fueron reuniendo lentamente en medio de la arena. Kukuku, Minato-kun, Naruto-kun, no tienes idea de lo que te espera, pensó Orochimaru, mientras miraba hacia el rubio más joven momentáneamente. Minato luego se levantó de su asiento y caminó hasta el borde del palco de Kage, desde donde todos en el estadio podían verlo claramente y comenzó a abordar el inicio de las finales del examen de Chunin. Arena del estadio de Konoha en la arena, los finalistas de los exámenes Chunin estaban en una sola fila, con la cabeza en alto. Su actuación hoy marcaría un trampolín para avanzar en sus carreras shinobi y serviría como base para avanzar en sus propias habilidades. De Kumogakure fue Samui, de Tsunagakure fue Temari Tsubaku y Gaara Tsubaku. Finalmente, de Konoha Gakure fueron Sasuke Uchiha, Inata Yuga, Fu, Neji Yuga, Shinoa Burame, Shikamaru Nara e Ino Yamanaka. La multitud de Konoha estaba extasiada ya que la mayoría de los finalistas eran de Konoha y todos querían ver a uno de los suyos ganar los exámenes. También hubo una mayoría de las personas que habían apostado por el participante ganador. Los cuatro mejores ganadores favorables a partir de ahora se consideran Sasuke Uchiha, Samui, Inata Yuga y Gaara Tsubaku, y la mayoría de los votos se inclinan hacia Sasuke y Inata. Las actuaciones ejemplares de esos cuatro durante los preliminares se habían extendido como un reguero de pólvora entre la población de Konoha e incluso la mayoría de los shinobi consideraban que sus habilidades eran de alto nivel de Chunin o bajo nivel de Hounin en lugar de las de un simple geni. Sin embargo, eso es lo que hizo que los exámenes de Chunin fueran tan emocionantes para los espectadores. Los exámenes crean un escenario para que los shinobi de bajo rango muestren sus habilidades en toda su extensión. Y el verdadero valor de un shinobi solo se muestra cuando arriesgan sus vidas. Entonces, comienza, no voy a perder contra nadie hoy, ni contra ellos ni contra el enemigo. Pensó Sasuke mientras miraba hacia los genins que estaban a su derecha. De todos los genins, tendría que estar atento a Inata, Samui y Gaara. Buena suerte, Sasuke. Hagamos nuestro mejor esfuerzo. Y recuerda, no desperdicies demasiado tu chakra. Lo necesitarás. Susurró Inata. Sasuke asintió al escuchar sus palabras. Ninguno de ellos sabía exactamente cuándo comenzaría la invasión, por lo que necesitarían conservar tanto chakra como pudieran. Entendido, respondió Sasuke. Al escuchar la voz del okage, todos en el estadio dirigieron su atención al kagebox. Saludos a todos los que han venido a presenciar las finales de los exámenes de Chunin y también a los participantes. Hoy sin duda será un día importante para todos ustedes, donde subirán al escenario para mostrarles a todos cuánto han crecido. Como ninjas. Yo, Minato Namikaze, el Yondaime o Kage por la presente marco el comienzo de las finales del examen Chunin. Buena suerte a todos los genins. Minato dijo en voz alta antes de tomar asiento junto con los otros kages. Poco después de eso, Genma parpadeó frente a los genins en el medio de la arena. Tenía el pelo castaño hasta los hombros que le caía sobre la cara y ojos marrones. Llevaba su protector de frente como un pañuelo, y el atuendo estándar de Chunin de Konoha y tenía su característico senbon en la boca. Le echó un vistazo a todos los genins una vez y decidió simplemente seguir adelante. Siendo un guardia personal del Yondaime o Kage, su principal deber en la próxima invasión era salvaguardar a los daimyos de las diferentes naciones que estaban presentes. Habiendo crecido durante la tercera guerra shinobi, no estaba necesariamente sorprendido por la invasión, pero ver a varios de los shinobi de Sunagakure sentados en medio de la multitud definitivamente lo molestó. El primer combate será Inata y Uga de Konoha contra Samui de Kumogakure. El resto de los participantes, por favor, muévase a la cabina de los concursantes y espere más instrucciones. Anunció Genma. En los espectadores, la mayoría de los hounins de Konoha, como Kakashi, Asuma, Kurenai, Gairianko, se sentaron junto a algunos de los otros genins de Konoha. Sakura, Shoji, Tentenikiba. Incluso a Lese le permitió salir del hospital con garras siempre que Gai lo cuidara en cada paso del camino. ¿Recuerdas la apuesta, Kakashi? Asuma preguntó, con una sonrisa. No pensé que mencionarías eso en un momento como este, pero sí, lo recuerdo. Y estoy seguro de que tanto Inata como Sasuke serán promovidos a Chunin después de que todo esté arreglado. Respondió Kakashi. A pesar de que Inata se enfrentaría a alguien como Samui en la primera ronda, Kakashi confiaba bastante en sus habilidades. Suenas confiado. Escuché que Samui fue entrenado personalmente por el hermano del Raikage, Killer B. Asuma comentó, dando una calada a su cigarrillo. A estas alturas, incluso los genins estaban bastante interesados en la conversación. ¿Qué tiene de especial el hermano del Raikage, Kakashi-sensei? Sakura expresó su dilema. Bueno, Killer B es conocido por ser un shinobi excepcional en varias de las artes ninja. No sé mucho sobre él ya que nunca tuve la oportunidad de pelear con él. Pero, Minato-sensei había peleado contra él y el Raikage. En varias ocasiones durante la tercera guerra shinobi. Sensei solía decir que Killer B es tan hábil como el Raikage, si no más. Entonces, supongo que B también habría pasado algunas de sus habilidades a Samui. Además, si recuerdas, que Samui Kunoichi también tiene la capacidad de usar un Keko y Genka y raro llamado Rantón. Kakashi explicó con calma. Sakura y los otros genins definitivamente se sorprendieron al enterarse de que el sensei de Samui era un hombre tan capaz, y que incluso Kakashi y el Okage lo tuvieran en tan alta estima significaba que el hombre era de hecho un fuerte shinobi. Eh, no importa quien la haya entrenado. Inata no va a perder con esa tonta. Dijo Kiba en voz alta. E inmediatamente se encontró con un puñetazo en la cara que lo arrojó contra la dura superficie del suelo. No llames a los kunoichis con nombres tan degradantes, Kiba. Sakura respondió con irritación visible en su rostro. Kurenai no pudo evitar reírse de la escena, ya que también habría regañado a Kiba si hubiera dicho algo así mientras estaba sentado a su lado. Mientras tanto, Shoji se rió torpemente y masticó sus patatas fritas, sin saber qué decir. Ciertamente no deseaba que lo golpearan como su amigo. Sin embargo, Kiba tiene razón. Estoy seguro de que Inata no perderá. Ha entrenado duro para la final con Tsunade-sama y Naruto también entrenó con ella durante un mes. Seguramente habrá mejorado mucho en ese tiempo. Sakura dijo con orgullo. Habiendo entrenado con Inata a su lado, ella personalmente sabía lo fuerte que era Inata. Con la ayuda de Subyakugan y su habilidad Inata para controlar el chakra sin problemas, pudo comprender varias de las técnicas de Tsunade con bastante facilidad, en comparación con ella. Sin embargo, no quiere decir que ella misma no haya mejorado. Cualquiera que sea el caso, solo quería recordarte sobre la apuesta. Será mejor que pagues una vez que todo haya terminado, dijo Asuma. Un segundo después, Kurenai lo golpeó levemente en la cabeza. Deja de usar tus genins como una forma de ganar dinero. Solo alégrate de que estén mejorando sus habilidades Shinobi. Dijo Kurenai, mientras cruzaba los brazos sobre el pecho. A diferencia de Kakashi y Asuma, Kurenai estaba simplemente contenta de que dos de sus genins pudieran llegar a la final. Ser capaz de transmitir sus conocimientos a la siguiente generación le hizo darse cuenta de lo que su padre quería decir sobre la importancia del futuro. Inata, será mejor que ganes el partido, Shanaro. Sakura vitoreó en voz alta desde las gradas. Inata se rió un poco al escuchar la voz de Sakura y asintió levemente mirando en su dirección. Mirando debajo de la caja del Kage, notó que varios miembros del clan Yuga estaban sentados. Principalmente los ancianos, su padre y su hermana, Anabi. Se prometió a sí misma hacer una buena demostración de su habilidad. Sin embargo, también había una parte de ella que quería mostrarle a Naruto que podía cuidarse a sí misma en situaciones difíciles. Volviendo su mirada hacia su oponente, notó que Samui tenía un comportamiento estoico en su rostro y se veía absolutamente seria. ¿Ambos concursantes, listos? Preguntó Genma. Al recibir un asentimiento silencioso de ambos, bajó las manos y pidió el comienzo del partido, mientras saltaba rápidamente a la línea de banda. Sacando algunos kunais de su bolsa, Inata lo giró entre sus dedos antes de lanzar los dos kunai hacia la Kumo Kunoichi. También había agregado una cantidad minúscula de Chakra Raiton en la punta de los dos kunais, lo que los hizo apresurarse hacia Samui. Un shinobi no versado en la manipulación de Raiton definitivamente se habría perdido ese pequeño detalle. Pero ese no fue el caso de Samui, quien se especializó en el Chakra Natural Raiton y Suiton. En un abrir y cerrar de ojos, Samui desenvainó su tanto y rápidamente desvió los dos kunais, cancelando el Chakra Raiton en el kunai, canalizando su propio Chakra Raiton a través del tanto. Entonces, ella también puede usar Raiton Chakra como se esperaba, y también parece ser rápida, pensó Inata calculadora. Al segundo siguiente, activó su Byakugan. Y con otro kunai en la mano, corrió hacia la Kunoichi Rubia, que aún no se había movido de su lugar. Una vez que Inata se acercó a seis metros de Samui, volvió a lanzar un solo kunai, pero esta vez lo siguió con varios sellos de mano. Kunai Kage Bunshin pronunció Inata mientras el único kunai se multiplicaba a seis kunai. Samui entrecerró los ojos ante los proyectiles entrantes y apretó su agarre en su tanto. Cuando comenzó a desviar los kunais rápidamente y con precisión experta, sus ojos se abrieron un poco cuando perdió de vista a Inata frente a ella. Sin embargo, de repente se volteó hacia atrás, al escuchar un ligero ruido detrás de ella. Un segundo después, Inata apareció por detrás y golpeó el suelo donde estaba Samui, formando un cráter relativamente grande en el suelo. Al ver una oportunidad de oro, canalizando el Chakra Raiton a través de su tanto, lo cortó hacia Inata, que estaba de espaldas a ella, con la esperanza de sacarla. Para sorpresa de Samui, Inata se dejó caer al suelo para evitar el tanto azul brillante. Girando rápidamente sobre sus talones, Inata fue a darle un golpe directo a la muñeca de Samui. La kunoichi y Uga estaba quizás a unos centímetros de distancia, cuando Samui soltó su arma y fue a patear a Inata en el lado derecho de su cara. Cambiando rápidamente a una posición defensiva, Inata solo logró hacer un bloqueo. A estas alturas, Samui había saltado unos metros hacia atrás y dejó escapar un suspiro de alivio. Definitivamente ahora tendría que tomarse a Inata mucho más en serio. Eres mejor de lo que esperaba. No mucha gente hubiera esquivado eso o hubiera recibido un bloqueo, en esa situación. Samui comentó con una cara seria. Inata rió internamente mientras se levantaba del suelo. La actitud de Samui le recordó a Naruto. Aprecio tus palabras, lamentablemente, no puedo decir lo mismo de ti, ya que casi no has mostrado ninguna de tus habilidades. Inata respondió mientras se acomodaba en su postura de lucha. Ambos concursantes simplemente se miraron el uno al otro como si estuvieran evaluando quién haría el primer movimiento, esta vez. Puede que Samui no lo demuestre, pero estaba emocionada de luchar contra su oponente. Ella es rápida y tiene un buen control del chakra. A corta distancia, será peligrosa. Y ese Byakugan va a ser un problema. Si supuestamente puede ver ataques provenientes de todas las direcciones, será difícil tomarla con la guardia baja. Samui pensó mientras formulaba rápidamente un plan simple de tres pasos, esperando que fuera suficiente para eliminar a Inata. Con la multitud varias personas en la multitud dieron fuertes aplausos al ver el breve intercambio entre las dos Kunoichi. Mientras tanto, aquellos entre los shinobi estaban claramente impresionados con la forma en que avanzaba el partido, ya que ambas Kunoichi mostraban una personalidad tranquila y una cabeza equilibrada. Ella parece estar bien, pero Samui parece estar igual de bien, en términos de reflejos y velocidad. Sakura dijo desde su asiento. La chica de cabello rosa ciertamente se sorprendió al ver esto. Teniendo en cuenta que se había entrenado con Inata desde que eran niñas, ella personalmente sabía lo fuerte que era como Genin en la actualidad. Aunque, Sakura simplemente reflexionó que había muchas cosas que no sabía sobre las naciones elementales o sobre los shinobi de otras aldeas. Pero, Inata casi la atrapó esa vez con el ponche y con Huken también, después de eso. Ino exclamó en un tono de sorpresa. Parece que se están probando entre sí en este momento, diría yo. Ninguno de ellos ha revelado mucho sobre sus habilidades. Asuma dijo en voz alta, con una mirada interesada en su rostro. En el mundo shinobi, puedes aprender mucho sobre un shinobi analizando sus movimientos durante los primeros minutos de la pelea. Y mirando a los dos genins de abajo, sabía que las dos kunoichi estaban siendo cautelosas y al mismo tiempo calculadoras. Estoy de acuerdo con Asuma. Ninguno de ellos ha revelado ni una pizca de su verdadera fuerza todavía. Aunque, tengo la sensación de que será un partido cercano y podría ir en cualquier dirección. Añadió Kakashi, mientras apartaba la mirada de su libro naranja momentáneamente. Aún así, Kakashi también sabía que ninguno de ellos acabaría mostrando gran parte de su habilidad ya que es solo el primer partido. En la arena decidiendo mantener la distancia, Samui enfundó su tanto y comenzó a sellar varias manos. Por otro lado, Inata notó que Samui comenzó a tejer señas con las manos para un suiton jutsu y respondió de la misma manera, pero para un katon jutsu. Suiton. Su iryudan no jutsu declaró Samui mientras sacaba agua de un estanque cercano, formando un gran dragón con un gran dragón de agua amarillo brillante y amenazador que giraba alrededor de Samui, casi alcanzando la altura del techo de la arena. Katon. Goukaku no jutsu dijo Inata mientras respiraba profundamente y exhalaba una gran bola de fuego hacia el suiton jutsu que corría hacia ella. En el momento en que los dos jutsu chocaron, Samui sonrió levemente porque su plan ya estaba en marcha. Muy pronto, una espesa capa de niebla envolvió el área, lo que hizo que fuera extremadamente difícil para cualquiera en la multitud ver lo que estaba sucediendo. A pesar de eso, Inata se mantuvo firme y miró a su alrededor con cautela. Se alegró de que el Byakugan le permitiera ver bastante bien incluso en esta espesa niebla. De repente, sus oídos captaron el sonido de pasos. Girándose a su izquierda, sus ojos se fijaron inmediatamente en Samui, que ahora corría por la pared de la arena. Justo cuando Inata intentó seguir a Samui, tuvo que agacharse repentinamente bajo una patada dirigida a su cabeza. Dándose la vuelta, sus ojos se abrieron un poco al ver dos Bunsinsuiton. En consecuencia, Inata también notó que la niebla a su alrededor se estaba volviendo más espesa de lo habitual. También es relativamente hábil en la manipulación de trajes. Pensó Inata, claramente impresionada por su oponente. Samui no solo mantenía el área de batalla rodeada de niebla con una ligera cantidad de chakra, sino que también podía controlar sus clones de suitón desde la distancia. Sin embargo, Inata también sonrió cuando rápidamente dio un paso al costado de un golpe de un clon. Agarrándose del brazo de ese clon, rápidamente colocó varios golpes Juken bien colocados en su cuello, haciendo que se disipara. Al darse cuenta de que el último clon trataba de acercarse sigilosamente a ella por detrás, Inata saltó en el aire y, mientras descendía, golpeó al clon en la cabeza, disipando así al último. Sin embargo, los pocos segundos que Inata había pasado despachando a los clones, fue todo el tiempo que Samui necesitó para preparar su jutsu con el que estaba segura de que terminaría el combate. En el momento en que Inata volvió su atención hacia Samui, sus ojos se abrieron dramáticamente al darse cuenta de lo que Samui estaba planeando hacer. Rantón. Reiza Saka Sula Kunoichi de Kuno gritó con calma y un gran halo de chakra brillante se formó alrededor de sus manos, que estaban unidas con fuerza. Al segundo siguiente, innumerables rayos de rayos salieron disparados y todos se dispararon rápidamente hacia el suelo de la arena, cubriendo la totalidad de ella. Fue solo una fracción de segundo, pero para Inata, el tiempo mismo parecía haberse alargado. Sabía que con toda la humedad que la rodeaba en este momento, si el ataque de Samui se acercaba a ella, terminaría para ella. Ella chasqueó la lengua con leve molestia, ya que no le quedaba otra opción. Inmediatamente convirtiendo su chakra en naturaleza Raiton y liberándolo a través de sus puntos Tenketsu, Inata comenzó un movimiento giratorio con los brazos extendidos. Raiton. Kaiten. Fin del capítulo, espero que les haya gustado, suscríbanse y activen la campanita. Fin del capítulo, espero que les haya gustado, suscríbanse y activen la campanita. Fin del capítulo, espero que les haya gustado, suscríbanse y activen la campanita. ¡Gracias!